Si no te vayas a mover, te vas a patear tranquilo, más o menos voy a patear acá, pum, 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 choclo, si no te vayas a mover, vamos a usar las patadas, ya el jovencito voy a patear hermano un brazo en tu cabeza, no lo veo a patear de verdad, voy a patear en el aire nomás, adiós, no se pone bravo, patea lo de verdad, antes joven que te patea hermano caliente de tu brazo ahí caliente, arriba hermano caliente sin miedo, el joven sin adiós Cusco, de repente. Dile, dile, dile que tú estás preparado, díselo, díselo, él está preparado, tranquilo, dale. O de repente, caramba, te quieren probar la saltera, al ratero mete la canama, dobla acá, dobla el cuello, acá es tu cuello, dobla, la mierda, hace, esta patea tiene fuerza, pum, mierda, el ratero va a estar a la mierda, con el cuello doloroso, vea, la mierda, a ver, pataza, no mire esta puta, pum, al patear, caramba, acá abajo, jala el pie, porque hay personas que no saben patear, patear, con el pie recto, el otro no acción, le agarra el pie, lo timba, pum, 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 para que no pase eso, al patear, jalas el pie. A ver, vamos a ver, jovencito, cómo será patear, a ver, jovencito, cómo pateas una pelea, hermano, a ver, patea, vas a ver, patear, vamos a ver, sin miedo, patea, jovencito, si no tiene que ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos, mire, una careful, a mí no pesico, a mí no, a mí no, quiero casi la carrera, jamásito, pateé al aire, no mire, patear, al aire, eso, más o menos, una de un coseta a ver lo mismo, a ver con el otro, vamos, bien, más o menos, da un coset, Ahora jamásito, patea la mano acá, con fuerza, para arriba, trata de romper la mano, uno más, con fuerza, con fuerte, No te mire con acá A más o menos Ahora No te voy a patear, tírate más Yo lo voy a patear ahora Aquí tenemos una representación de la gente que se gana la vida No, 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 no está buscando clientes Al final va buscando su Si, pero lo que está buscando es cliente Suelte la pierna ahí Esta es la base Para patear el test A ver, estira la mano Estira la mano como es cierto No puedo estar pateando Si, ya, muy bien Estira la mano Eso no se la pasa, desplazó la mano como así Protegas mi hermano No, 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 no Se sabe un poco aprende Se sabe un poco enséñalo 1, 2, 3 HA! FLEX! Y es que no la acudí bien Ahora, ponte esta dos manos Ahora vas a levantar El chaco con fuerza Arriba Arriba Ahí voy a patear Es que va a poder patear ahí Karateca va a caer después al flip Vamos a patear ahí Vamos a romper este vasito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El chaco se quedó con los chaco arriba El tipo no es capaz de bajar la mano El tipo no es capaz de bajar la mano El tipo no es capaz de bajar la mano Para la gente guerrera El día domingo sale gente de la gente Salen gente de caramba Deportistas La vez pasada caramba He hecho esta demostración Una señora también caramba Ha comenzó a gritar Fallado, lo golpearon el vaso Se reventó casi la mano Pero ahora caramba lo voy a levantar Sin todo, solamente quiero varones que acercan Les voy a dar la dirección más Hago caramba la patada La parada de mano Hago caramba 20 pasos con el pie arriba Les voy a dar la dirección A ver, se asoma, solamente quiero varones A ver, hasta acá señores A ver, un poquito más acá A ver, asomarse, varones nomás A ver, vamos a acercarse a ver Acerca este pez, normal Chocha, cerca está este puente que eres varón, normal Caballos, un poquito más acá Acercate sin miedo A ver, acercarse A ver, le dice a la gente Acercate miércoles Se van Comprenden a la verdad La gente, un poquito más acá Son los chiquitos nomás Un poquito más acá, un poquito más acá A ver, bota la mano a este lado Este es miércoles ¿Para qué estás firmando? Un poco más cachocha Acercate hermano, acercate Un poquito más acá Vamos a ver, chiquitos nomás Ya joven, vas a levantar con fuerza A luchar Ahí dice a la gente Acercate, se pasa a retirar Párate, párate Chiquitos, te cagas, chiquitos Ahora vamos a hacer, caramba La patada y vamos a reventar este vaso ¿Cómo caramba? Este vaso Lo voy a reventar Vaso, caramba Bresa No, nada Solo para el vaso También vamos a hacer la patada de altura Guarda el vasito Esto venía, pero un poco más alto Que se va a levantar Ahí vamos a patearla Como sea A lo poquito más acá A ver a su mano 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 Acérquese, no tenga miedo La patada de bono Y vamos a hacer este número Y vamos a dar la dirección Pero allá con esta dirección Mira, ya nos van a pagar matrícula La matrícula, caramba Gratis ¿Pero cuánto vale la matrícula? Vale, caramba 30 soles Pero tú presentes esto Esto vas a presentar a la secretaria Ya nos vas a pagar ¿Pero cuánto vale la matrícula? 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 Gracias.